A pesar de que ellos dos ya están separados, el drama continúa con Shakira y Gerard Piqué mientras la cantante viajó a Santander junto a sus dos hijos Sasha y Milán, supuestamente el jugador del Barcelona está completamente arrepentido y al parecer ya terminó su relación con su amiga especial y busca recuperar a Shakira. De acuerdo con el reportero Jorge Martín, el futbolista y la mesera de 22 años de edad ya terminaron esa relación. Esto se dio a conocer después de que el podcast Mamarazzis informara que Gerard Piqué junto con su amiga especial llevaron a los hijos del futbolista al Mundial de Globos que se llevó a cabo en el Fira de Barcelona. En este documento es el acuerdo que la misma Shakira le está proponiendo. Martín, a través de un reportaje, dio a conocer lo siguiente. Me dicen que Gerard aseguró a una persona muy cercana que él ya es un hombre soltero, que sí, que tiene muchas amigas, pero que ahora quiere asegurar que quiere tener una muy buena relación con la madre de sus hijos. Ella está diciendo que está dispuesta a cubrir la manutención absoluta. Jordi explicó que parece ser que ahora Gerard Piqué se acercó a Shakira en plan romántico. Obviamente, Sasha y Milan estarían completamente felices de ver a sus padres juntos de nuevo, por lo que los rumores de una posible reconciliación entre ambos están súper calientes. Sin embargo, en una nueva emisión del programa Chisme No Like, Elizabeth Stein afirmó que Shakira le propuso a Gerard Piqué unos acuerdos de convivencia, ya que ella sí se quiere llevar a sus hijos a Miami, Florida. A pagar cinco pasajes al año para Piqué no estaba el de la novia. Las conductoras del programa Mamarazzi por su parte dieron a conocer que tras la separación con Shakira, Gerard Piqué viajó a Dubái con esta chica nueva y se trasladaron a través de un avión comercial, y que la joven efectivamente ya conoció a los hijos del futbolista. Le está proponiendo que se podría él llegar a quedar en la casa junto con ellos. Acerca de este supuesto encuentro en Medio Oriente, la agencia Europa Press le preguntó a Gerard Piqué acerca de esta reunión. Sin embargo, el jugador del Barcelona se negó rotundamente a realizar cualquier comentario. Relacionado con este tema, él se encontraba en su automóvil, comiendo un helado para posteriormente irse sin decir nada más. El periódico de Cataluña informó que Shakira en Barcelona ahora sí de plano no tiene a nadie, no tiene amigos, y por eso está más que dispuesta a trasladarse junto con sus hijos a Miami, Florida. El medio también afirma que Gerard Piqué quiere hacer absolutamente todo para que esto no suceda, porque si sus hijos se van a Miami, él jamás los verá. A pesar de que en uno de los acuerdos que Elisa mencionó, Shakira está dispuesta a pagarle el viaje para que vea a sus hijos, pero esto no es lo mismo. Obviamente no podemos comparar el que él vea a sus hijos, en la misma ciudad en la que él vive cuando él quiere, a trasladarse a otro continente y verlos quién sabe cuándo. A menos que Gerard Piqué decida también irse a vivir a los Estados Unidos, la cosa cambiaría bastante. Sin embargo, el periódico de Cataluña asegura que Gerard Piqué ya le mandó un comunicado a Shakira a través de sus abogados, para que ella recapacite y se dé cuenta de que no se puede llevar a los niños así como así. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!